Música Allá en el sagrado rancho hay dos humildes viejitos Maltratados por los años que en sus pechos han caído Esa viejita es mi madre la que me trajo este mundo Y ese viejito mi padre de ellos vivo agradecido Música Allá en el sagrado rancho hay dos humildes viejitos Maltratados por los años que en sus pechos han caído Esa viejita es mi madre la que me trajo este mundo Y ese viejito mi padre de ellos vivo agradecido Música Unidos siempre los dos un camino han recorrido Para llegar al hogar es mucho lo que han cumplido Pero se sienten felices con el hijo que ha nacido Música Ellos los que han comprendido mis locuras cuando niño Mi madre hacía sus oficios cuando yo estaba dormido Mi padre buscando el pan porque no habíamos comido Música 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 Hoy comprendo lo que valen que esos dos seres queridos Están llenos de abnegación y amor, ternura y cariño Sé que me he portado mal, por eso quiero pedirles De rodillas me perdonen, padre si los he ofendido Hoy comprendo lo que valen que esos dos seres queridos Están llenos de abnegación y amor, ternura y cariño Sé que me he portado mal, por eso quiero pedirles De rodillas me perdonen, padre si los he ofendido Música No tendré como pagarles lo que ellos se han merecido Por todo aquel sacrificio ese que hicieron conmigo De cuantas enfermedades yo sé que me han protegido Música Por eso es que en las mujeres solo en mi madre confío No haya amistad más sincera, mi padre el mejor amigo Hoy los dos son para mí del mundo lo más querido Música 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 Música